Sé que sientes esa calma que precede toda gran hazaña. ¿Recuerdas cómo me conducías a la aventura? ¿O era yo que te conducía a ti? ¿Qué más da? Me recordarás, créeme. Y también que los caminos un día nos convertieron en ti. Que los días, los kilómetros, cada curva, cada recta nos premien con amigos, historias y recuerdes que serán nuestros por siempre. Dejemos que la carretera comprensiva de la vida siempre nos recompense.